LECTURA DEL HECHO DE LOS APÓSTOLES Un día estaban los apóstoles reunidos orando, acompañados de María, la madre de Jesús, y había cerrado las puertas de la casa. De pronto se asustaron por un fuerte ruido, como una estruendosa ráfaga de viento sonaba por toda la casa. Sobre sus cabezas aparecían unas intensas llamas de fuego, que los iluminaban pero no les quemaban, y se sintieron llenos del Espíritu Santo. Jesús había cumplido su promesa, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y ahora podían entender mejor y predicar todo lo que Jesús les había enseñado. Los apóstoles empezaron a predicar, y mucha gente les creía, y se unía a ellos, y empezaba a vivir como Jesús enseñó. Se reunían todos los días a orar, se amaban unos a otros, hacían el bien, compartían sus casas y sus alimentos, y por eso a nadie le faltaba nada. Pedro había sido elegido por el mismo Jesús, para dirigir y organizar a su comunidad, que siempre seguía sus instrucciones. Pedro empezó a distribuir las tareas, unos se encargaban de dirigir la oración, y otros de repartir ropas y alimentos. Así todos se ayudaban mutuamente. Cada día más gente quería formar parte de la comunidad de discípulos de Jesús, aunque otras personas rechazaban y hasta buscaban cómo hacerles daño. Pablo no creía en Jesús ni en los apóstoles, y quería meter en la cárcel a los que sí creían, hasta que un día le ocurrió algo especial. Iba en su caballo persiguiendo a los discípulos. Cuando una luz lo hizo caer y lo dejó ciego, entonces se escuchó la voz de Jesús, que le decía que no le persiguiera más. Desde ese día Pablo creyó en Jesús, y empezó a recorrer al mundo predicando. Viajó por tierra y mar a muchas ciudades, contando que Jesús se le había aparecido. Pablo estuvo varias veces en la cárcel para predicar, que debíamos amar a los demás, hacer el bien, orar mucho y creer en Jesús. Se había convertido en un gran apóstol. Incluso desde la cárcel seguía predicando, porque se dedicaba a escribir largas cortas, contando las cosas que había hecho Jesús. Igual que los apóstoles, muchos sacerdotes no siguen enseñando a ser como Jesús. A lo mejor de todo es que tú puedes oírlos. Solo tienes que ir a la iglesia cada domingo. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor